En el Congreso. Seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Esta está la pantalla de DTV a las 13 horas. Recibimos el programa de nuestro querido amigo Horacio Enbond, que dejó todo fresquito para seguir informándolos y contándoles toda la información y las novedades que se van generando aquí en el Congreso. En el anexo, en una nueva jornada, un nuevo día de plenario de comisiones, otra vez escuchando distintos referentes de la sociedad civil que para la oposición de Unión por la Patria se los ha denominado los afectados. ¿En qué sentido los afectados? Bueno, personas que por distintas actividades y distintos campos de conocimiento pueden aportar algún tipo de observación, a veces a favor, a veces en contra, dependiendo del artículo al que haga mención esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por eso, lo que mayormente van a ver en vivo a través del YouTube de la Cámara de Diputados para seguir sin interrupciones lo que sucede en las comisiones, es que es un poco, tiene una alternancia importantísima lo que sucede. O sea, de repente sale hablando un productor de yerba y enseguida toma la palabra un productor de cine. O sea, es bien variado porque no sigue un orden temático, sino que están en una lista respondiendo a distintas actividades y lo que hacen son pequeñas exposiciones, tienen máximo ocho minutos, después de los ocho minutos se los lleva la ola del mar, del verano, se les corta el micrófono, pero a los cuatro minutos ya les van avisando para que haya promediando. Lo que tienen que sí decir es, bueno, soy fulano de tal, pertenezco a tal actividad o estoy en tal asociación y quiero hablar sobre tal artículo que en tal sentido creemos que o mejora o afecta nuestra actividad. Y ahí hace una especie de descargo o de informe o de exposición y luego termina y van quedando. Todo este registro, se supone, hoy lo mencionaba uno de los expositores, queda al estudio de los diputados para que entonces, si eventualmente consideran que es una observación atendible, bueno, puedan incorporarla en forma de modificación. Le doy la bienvenida a todo el equipete de esta tarde. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo te va, Meli? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, exactamente. Como vos decís, hoy, tercera jornada de la semana de lo que tiene que ver con los invitados, con estos expositores, es la sexta desde que empezó el tratamiento porque la semana pasada estuvieron los funcionarios del Poder Ejecutivo explicando cuáles eran los lineamientos de este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Sí, ya lo hemos aprendido el nombre completo. Sí, ya lo aprendimos sin leerlo. Sí, viste, ya. Estamos muy bien. Y lo que vos decías, sí, Unión por la Patria trae a los que considera afectados, como decís vos, por esta ley y también como la Libertad Avanza tiene cupos para llenar de lo que son los invitados, dice, bueno, nosotros traemos a los beneficiados por este proyecto de ley. Entonces, se intercalan y vos tenés las dos campanas. Obviamente, hay más voces en contra porque la oposición es mayor en número al oficialismo. Entonces, hoy, por ejemplo, en este pica que decías vos, pica pica, que venía, teníamos uno que hablaba del libro, otro que hablaba de la pesca inmediatamente después. Después seguía juicio por jurados, cine y educación. O sea, es un ir y venir por temas que no tienen nada que ver, pero que, bueno, se van dando en esta dinámica. que me interesó muchísimo. Hola, Marquitos. Bienvenido, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Me interesó muchísimo por la especificidad de la actividad un productor de Yacarés. Ah, también. Que hablaba sobre, bueno, a quiénes les exportaban el cuero, ¿cómo era? ¿Lo escuchaste? No lo escuché, pero... Dije, a ver, ¿qué? ¿Cómo es esto? Y él explicaba que... Tema de economías regionales, imagino. Claro, economías regionales. Él contaba que es una... Son los únicos en el país que se dedican a producción... En realidad es a la cría de Yacarés y después me dio un poco impresionante, digo, es la exportación del producto del cuero, también de la carne de Yacarés, pero ellos desean con valor agregado. ¿De qué se quejaba en este caso este hombre, que además dice que le vende a las primerísimas marcas de Asia y de Europa, principalmente... No, para Asia tenían exportación de experimentación y para Europa y para el mercado de Europa y de los Estados Unidos, bueno, ya tenían los clientes fijos, te imaginas, tope de gama. Interesante industria para estar atento. Sí, pero decía que esta cuestión del aumento de las retenciones de las exportaciones de un 15% para su industria, otra cosa que me llamó muchísimo, supone o la quiebra o el cierre. Sin embargo, sí. Hay muchas industrias o economías regionales que han estado oscilando en ese argumento, para defender las posiciones en el tema retenciones y en el tema cupo de exportación o aumento en las retenciones a las exportaciones de productos industriales, está esa cuestión de si resisten o no esta modificación las industrias que me iban a exponer, que fueron varias. Dame un segundo, así nos podemos meter en vivo ahora lo que está pasando en la comisión. Está hablando Pablo Padilla, lo escuchamos. A la pérdida de hectáreas ya están confirmadas la pérdida o el traspaso a otros cultivos de unas 6.500 hectáreas a través de imágenes satelitales tanto del INTE como de las estaciones Experimental Obispo Colombre de la provincia de Tucumán. Y hoy ya podemos ver en las imágenes satelitales que hay unas 12.000, 13.000 hectáreas que van a rumbo a desaparecer o están siendo mal atendidas debido a la crisis del sector. Esto tiene un impacto directo en la toma de puestos de trabajo. Estimamos que con las 6.500 hectáreas que se han perdido ya hay una caída de unos 400.000 jornales y en seguir este camino va a seguir impactando no solo en los puestos de trabajo sino en el ingreso importante, como decía, de divisa a la provincia de Tucumán y a todo el NOA. Ahí podemos destacar causas externas y causas internas. Una que puede ser la sobreoferta que se ha generado en el mundo por el crecimiento de las plantaciones de limones en distintos sectores. La competencia agresiva de países productores de otros orígenes que tienen preferencia arancelaria en los mercados de destino, por ejemplo, en la Unión Europea nos toca afrontar aranceles del 6,5% para el ingreso de nuestra fruta fresca o del 14% de nuestros jugos cuando tenemos competidores como España o como Sudáfrica que claramente no tienen ningún tipo de tasa y compiten en mejores condiciones que nosotros. También podemos... Está muy de moda y se escucha hablar de libre comercio. Nosotros somos una actividad que nos hemos desarrollado en libertad, al riesgo de capital privado que ha sido invertido y ha logrado desarrollar, ha logrado desarrollar la actividad productiva de limón más grande y más importante del mundo. Somos los primeros productores de limones del mundo. Pero hoy vamos a los mercados y claramente tenemos medidas de... Nos enfrentamos a medidas proteccionistas. Como recién hablaba de la Unión Europea de tasas para poder ingresar nuestros productos. En los Estados Unidos estamos obligados en nuestro jugo a una medida anti-dumping donde nos pone el precio de referencia del jugo del cual no podemos ingresar por debajo de los 2.600 dólares con el precio al cual le están vendiendo los otros países que ingresan a Estados Unidos por debajo de los 1.900 dólares. Todos estos factores que podríamos seguir enamorando y enumerando, que son varios, han ido generando una crisis importante. La verdad que hoy a una economía regional con la importancia... Con la importancia que tiene la nuestra dentro del noroeste argentino imponerles retenciones, la verdad que nos atenta, hace en algunos casos hasta inviable el cultivo del limón y su explotación comercial. Entonces claramente queríamos dejar expuesta nuestra oposición a la imposición de retenciones a cualquiera de las posiciones arancelarias que forman parte de nuestro sector. Con respuesta a esa crisis, para ir terminando, la actividad no solo quiere plantear quejas o decir que está mal desde la parte gubernamental, la actividad está trabajando en nuevos desarrollos, en generar mayor valor agregado. Hoy estamos trabajando en el desarrollo, por ejemplo, en la producción nacional de ácido cítrico a partir de jugo de limón para poder sustituir importaciones. Hoy en Argentina importa el 100% del ácido cítrico que consume. Nosotros podríamos... Estamos trabajando para así desarrollar y poder proveer a la industria alimenticia con ácido cítrico de origen nacional y poder sacar los excedentes de jugos que están presionando sobre los precios. Y para sumar algún otro comentario y terminar, me gustaría dejar una reflexión, es que somos una actividad que compite en el mundo, no podemos exportar impuestos, estamos perdiendo mercado frente a otros orígenes y de seguir en este camino, Argentina estaría perdiendo y el noroeste argentino una de las pocas actividades económicas que es líder a nivel mundial y que en este caso es la producción y comercialización del limón y sus derivados. Desde ya, muchas gracias a todos. Bueno, otro referente de las producciones regionales, el productor de limones, ahí explicaba. Estamos haciendo un raconto de la variedad de expositores que hubo hoy. Escuchamos referentes, vos decías también, hablando de economías regionales, bueno, mencionamos, el productor de yacarés, bueno, cultivador de yacarés. Sí, el que decías vos, los de maní del sur de Córdoba. Ahora estaba el cítrico del limón de Tucumán. Que me llamó la atención que, por ejemplo, el de maní dijo que no hay consumo local de maní, cosa que me recontra llamó la atención. No hay consumo local de maní porque el maní en la onda es carísimo porque es muy caro. Sí, debe ser la magnitud igual que se refiere porque es maní, supongo que se debe comer algo. Y ahora dice que se come más pasta, dice. La pasta de maní, tal cual. Que es el famoso, una marca que viene una garnita de maní. Sí, no, pero hay otro que se vende en las dietéticas que es más saludable que otros untables. Claro, que es como si le pusieses dulce de leche, por ejemplo, a una tostada. Lo que pasa es que en maní no hay, no hay tanta oferta en las góndolas tampoco. Hay envases chiquititos. Se compra mucho en dietética. Es lo que dice Mar. Y en las cervecerías que se pusieron tan de moda en una época también, que todo era con maní, pero es verdad, ahora todo lo que es frutos secos es realmente muy costoso. Pero sí, a mí me llama la atención. Hubiera dicho que todo lo contrario, que aquí se consumía mucho de esto. Después estuvieron distintos exponentes de la cultura, el capítulo de cultura, de la desfinanciación del Instituto del Inca, de las artes visuales, del teatro. También tuvo su presentación esta mañana. Venimos acumulando del cine fuertes apariciones, con personalidades lunes, martes. Eso estábamos diciendo. Axel Kuchewski estuvo también. Santiago Mitre. Santiago Mitre. Y hoy Lucrecia Martel. Lucrecia Martel. Que además estuvo interesante, pero Lucrecia Martel dijo, bueno, yo además soy de Salta y la gran mayoría de las películas que yo dirijo son del norte o tienen como escenario natural el norte. Entonces, también de alguna manera toca la cuestión regional, ¿no? Porque decía, bueno, para mí, por ejemplo, lo mismo que lo dijo ayer Dayou, que creo que es de Entre Ríos, si mal no recuerdo, la verdad que, perdón, pero creo que es de Entre Ríos. Sí, dijo, bueno, nada, para la gente que es del interior del país, poder tener universidades que estén financiadas, donde poder no solamente perfeccionarme, no solamente formarme, sino también tomar personal. Claro. Para hacer un comercial, para hacer una película, para hacer cualquier formato audiovisual. Bueno, necesito foquistas, son recibidos de la Universidad Talital que recibe financiamiento del Inca. Entonces, de financiar eso es también cortarle la posibilidad a un montón de pibes, explicaba la directora, que se formen sin necesidad de salir de sus provincias. Claro, exactamente. Estuvo el foco en el tema cine, está en que es autosustentable, que se financia con... Con las entradas. Con las entradas del propio cine. Y que creo que también con algo de los juegos de azar, creo. Sí, tiene un índice, un pequeño porcentaje que va de ahí para... Eso, y lo remarcó, me interesó la participación de Axel Kuchewaski, que es un productor ya a esta altura argentino, pero internacional, porque está instalado en Los Ángeles, y produce desde allá. Y trae, según lo que explicó él en la comisión, trae inversiones al país para realizar productos audiovisuales, series y cine. No, y también lo que hace mucho Axel es vender formatos de televisión locales, los vende al mercado internacional. Y lo que está diciendo es que hay una competencia muy fuerte con países de la región y de los más importantes del mundo que tienen serie de incentivos a través de leyes para que se fomenten la producción audiovisual. Y si Argentina queda relegado en ese lugar, los otros países van a absorber lo que pueda llegar a ser inversiones que podrían recaer en Argentina. A mí especialmente lo que me parece que la dinámica que está teniendo estos últimos tres días con los expositores de la sociedad civil, lo que le da es como una bajada terrenal, por así decirlo, a un artículo que puede resultar abstracto o técnico. Entonces, cada uno a favor o en contra, pero representante de esa actividad, puede contar, en definitiva, cómo funciona esa actividad. Y decía hoy también la directora Lucrecia Martel, decía, bueno, miren, yo soy directora hace no sé cuánto tiempo y tuve que interactuar con un inca de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, tuve que interactuar con un inca de Mauricio Macri y de Carlos Menem. Tengo millones de críticas para hacer de falta de transparencia, de burocratización, de un montón de cuestiones que se reconocen desde el ambiente del cine que están mal, que están mal gestadas, que están mal organizadas, que están como tenidas de un montón de cosas que claramente funcionan mal. Pero lo que más nos preocupa es que se desfinancie, decía. Y entendemos que, obvio, que si yo me pongo a hablar del cine, decía, en este contexto de tanta complejidad, bueno, queda como casi que no se puede comparar, ¿no? La vida de un actor o de un cineasta con un chico que vive en la calle. Lógico, ¿no? Es inequiparable. Pero, decía, de todos modos, no solo en defensa de la industria, sino de la cantidad de puestos de trabajo que dependen de la industria, nos preocupa este aspecto. Y queremos conversar sobre cómo mejorar estos institutos, pero tal vez no en este momento, no en el contexto de una emergencia. Eso es lo que explicaba la directora. Sí, ayer se dio un cruce en las redes sociales, este momento de comunicación tan valorado por el gobierno, que una diputada oficialista dice, no es momento de hablar de cultura porque hay gente con hambre. Entonces, digo, con ese criterio y se dio ese cruce en las redes sociales entre los que defendían la cultura, el cine, el tema de los libros, decir, bueno, nunca se va a poder hablar en Argentina porque es una situación casi endémica, digamos, el tema de la pobreza y el hambre estructural. Entonces, nunca habrá lugar porque siempre está primero resolver eso. Entonces, se daba ahí y decir, bueno, entonces, ¿cuándo? Claro. La apertura que hay que ver... Creo que la diputada Lemoynes lo dijo. Sí, sí, sí. Ya se están dando estas discusiones que se dan a partir de que la comisión finalmente se abrió a este espacio de recibir a sociedad civil, sectores empresarios. Y hay que ver qué impacto tiene que se hayan desarrollado estas comisiones. Empiezan a hacer evaluaciones en los bloques hoy mismo de si esto aleja o acerca votos al oficialismo, la posibilidad de que se discutan cada uno de los temas y artículos del proyecto, ya no solamente con los funcionarios, sino también con la sociedad civil y con lo que un sector de la oposición llama afectado, como bien decía Meli. Sí. Sí, algunos diputados que estaban más cerca de acompañar al oficialismo se terminan por inclinar en algunos pasajes del proyecto, en algunos artículos, más cerca de la oposición más dura. Bien. Nos está llamando Gonza desde el móvil con una protagonista para poder conversar sobre el análisis de la ley de bases y puntos de partida. Gonza, bienvenido. Hola Meli, placer saludarte a vos y a los compañeros. Estamos junto a la diputada Lorena Villaverde por la provincia de Río Negro de la Libertad Avanza. Diputada, gracias como siempre por estos minutos. Bueno, llegando a la mitad de la semana, tercera reunión con los invitados de estas organizaciones no gubernamentales. ¿Qué conclusión puede sacar usted? ¿Cómo le va? Hola Gonza, buenas tardes. Bueno, entiendo que ha sido una jornada, como digo siempre, de mucha democracia porque poder escuchar todas estas voces que se puedan expresar y nosotros a partir de ahí, por supuesto, corregir todo aquello que deba ser corregido y atendido especialmente por las particularidades que debemos atender. Me parece que es muy importante una jornada donde entendemos que muchos espacios, muchos sectores están dispuestos al ajuste, están dispuestos, por supuesto, al sacrificio en una situación en la que los argentinos nos jugamos por completo. Melina Fleiderman es la conductora de este programa y le va a hacer alguna consulta. Diputada Villaverde, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por este momentito con nosotros, con la pantalla de TV. ¿Cómo siguen los plazos? Porque hoy es el tercer día de expositores de la sociedad civil. Quería saber cómo van a ser los días subsiguientes y cuándo ustedes estiman que podría llegar a haber dictamen. Mirá, lo que ha transcurrido todo este tiempo es permanentemente la escucha, una escucha muy atenta, por cierto, a cada uno de los sectores. Entonces, en principio teníamos pensado que ayer podíamos terminar, pero la verdad que es muy importante. Hace muchos años que la Argentina no debate permanentemente ideas y esto no lo digo yo solamente, sino muchos de los diputados que están acá que hacía muchos años que no se estaba pudiendo debatir. Entonces me parece que si hay que darle más lugar al debate, más lugar a la escucha atenta, es muy importante seguir haciéndolo. Los tiempos los vamos a ir determinando en función de toda esa capacidad que tengamos de corregir y de generar el dictamen favorable para podernos jugar por completo frente a este proyecto futuro que tiene la Argentina de prosperidad. Así que vamos el minuto a minuto, Melina, básicamente. Claro, con la mayor prudencia posible para poder escuchar a todos los que hoy están exponiendo y estos días anteriores. Diputada, ¿y usted en lo personal integra alguna de las comisiones de este plenario? Sí, integro la Comisión de Legislación General como secretaria y bueno, estamos dando lo mejor, por supuesto, a partir de que, bueno, muchos de nosotros somos nuevos en la actividad, pero entendemos que estamos muy bien asesorados y acompañados por gente de muchísima experiencia. Si integro la de legislación, también integro como... Sí, perdón. No, no, perdón, yo que la interrumpí, continúe, perdón. Estoy con la de asuntos constitucionales también como parte integrante, pero no como autoridad. En este caso, sí, soy autoridad. Luego de la exposición de la más variada campana de como se denominan afectados o personas que quedan con interés de poder hacer o acercar alguna observación sobre a favor o en contra de esta ley de bases y principios, en lo personal para usted, en algún capítulo en particular, ¿es atendible las modificaciones acercadas o los comentarios acercados? ¿Nos podría comentar en todo caso cuál? En lo personal debo decirte que hay muchas de ellas que deben ser atendidas, pero imaginarás que por supuesto que soy parte de este gobierno y entiendo que nos jugamos un modelo por completo los argentinos, un modelo que no queremos el 40% de la pobreza, un modelo que no queremos a los sindicalistas millonarios defendiendo sus privilegios, entonces entiendo que todas son muy importantes para ser atendidas Melina. En lo particular ayer cuando estuve escuchando por supuesto a la ley de salud mental, eso sí no ha sido atendido, escuché una mamá decir que no atiende la ley actual a los pibes que tenemos en la calle, son los pibes que soñamos pero no son los que tenemos hoy, entonces me parece que en lo particular estas cuestiones son muy álgidas y de verdad que debemos tener al detalle la atención y esa escucha atenta como digo para poder representar a todos los argentinos en su totalidad y por supuesto que bueno las diferencias las debemos tener que transitar juntos para que este dictamen pueda salir favorable y hacer ese cambio de raíz que tantos los argentinos hemos votado a favor de hacerlo. ¿Sabe qué diputada? Solo para agregar lo que usted estaba diciendo fue precisamente la mamá del cantante Chano Charpentier Marina la que hizo esa alocución porque de eso también le quería consultar se escuchan muchas historias de vida también tanto de productores como de personas que desde su propia experiencia tienen algo para aportar que resulta afectado o tocado por esta ley de bases y principios qué interesante también para ustedes los diputados poder escuchar eso ser parte de esa transformación Melina porque de verdad cuando uno escucha esas historias de vida que son desgarradoras en un punto estamos acá para poder representar a todos y cada uno de ellos y me parece que es muy importante estas jornadas estas audiencias públicas que se han hecho para poder justamente que el argentino se pueda manifestar y lo podamos representar la verdad que es muy atravesador cada una de las manifestaciones que se han ido dando a lo largo de toda esta jornada muy interesante para seguir trabajando en ello por supuesto diputada le agradecemos muchísimo que se haya hecho un ratito para conversar con nosotros no por favor gracias a ustedes como siempre y acá estoy disponible siempre para cualquier inquietud que necesiten evacuar como dudas gracias gracias conza lo mismo para vos muy amable un placer como siempre Meli respecto del capítulo de salud mental que hablamos bastante ayer hoy vamos a estar conversando en el programa con una especialista en drogadependencia porque dentro de lo que es la salud mental está el padecimiento de las personas que son adictas o que tienen algún comportamiento adicto porque es muy interesante como ahora quieren participar y quieren formar parte de lo que diga el texto nuevo de ley del capítulo de salud mental por alguna razón hasta aquí la ley vigente ha dejado muchos claroscuros muchas situaciones a donde lamentablemente para los padecientes y para los familiares les ha resultado muy difícil tomar decisiones cuando la situación era crítica me estoy refiriendo no solamente al caso de Chano Charpentier sino a muchos otros casos sobre todo cuando las personas que padecen alguna enfermedad psiquiátrica o que tienen algún trastorno que produce que tengan drogadependencia quedan involucrados en delitos o quedan involucrados en situaciones como decía recién la diputada de máxima vulnerabilidad como es una situación de vivir o sobrevivir en la calle así que de esto vamos a estar hablando en un ratito con Estela Mauric que ella es operadora socioterapéutica de la Fundación Asociación Civil La Madre Marcha que es la asociación civil de la madre de Chano Charpentier que expuso ayer así que interesante también para quedarnos con este tema como tantos otros ¿les parece que hagamos una pausa? la primera en un ratito regresamos con más aquí en la pantalla de TV ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el Congreso DTV DTV es información es diálogo es análisis DTV es federalismo libertad de expresión pluralidad de voces DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso seguí eligiendo debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud un diputado puede formar parte de varias comisiones cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios la duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto el dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones de la tercera edición TTV el periodismo en el congreso TTV es información diálogo análisis TTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser TTV es tu voz en el congreso seguí eligiéndonos TTV el periodismo en el congreso la cámara de diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del estado el código civil el código penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del poder ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser elegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica existen también los monobloques integrados por un solo diputado ellos son tu voz en la segunda edición de TV el periodismo en el congreso muy bien acá estamos de regreso después de la pausa en la segunda edición estamos en vivo mientras tanto dentro del anexo en el plenario de comisiones siguen escuchándose las voces de la sociedad civil las voces de aquellos que de las más múltiples actividades están o han sido invitados a exponer o porque ya habían acercado sus inquietudes a los diputados o a cada uno de los bloques y entonces por eso forman parte de hoy los expositores porque algunos dicen bueno si ya los veníamos escuchando los hemos recibido estuvimos atentos a sus observaciones y hoy quedan aquí exponiendo por eso todos sobre todo destacan la importancia de tener el micrófono abierto y de poder dejar esto también como recién conversábamos con la diputada Villaverde como parte del debate les consulto ¿hay chances que de emitirse un dictamen en los próximos días se sesione el fin de semana? el oficialismo quiere sesionar el sábado están pedidas todas las cuestiones que tienen que ver con la logística de la cámara de diputados sistema seguridad que estén atentos a la posibilidad de tener que trabajar sábado y domingo entonces a partir de ahí uno y de lo que dicen ellos se podría trabajar el sábado ahora te completo bien y se lo consultamos a nuestra próxima invitada que está en el móvil con Gonzalo exacto porque cuando hablabas de las voces de las organizaciones no gubernamentales también nosotros tenemos la posibilidad de hablar con las voces protagónicas en este caso de Lorena Pocoic la diputada de Unión por la Patria representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diputada gracias por estos minutos ¿cuál es su análisis justamente de estas seis reuniones plenarias la tercera con personas invitadas de distintos sectores de la sociedad civil ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo están? sí venimos la tercera jornada de escuchar a diferentes representantes sectoriales de sectores muy amplios que a lo largo del ancho del país representan a millones de personas y en un 90% hemos escuchado un repudio absoluto a esta ley porque en algunos de sus artículos se ven absolutamente damnificados sectorialmente así que nada también decirle a la sociedad que estas exposiciones no son vinculantes no condicionan el voto de los y las diputadas pero que sí tenemos la responsabilidad de escuchar la sociedad digamos en términos de industria de servicios del sector cultura es tan inmensa tan vasta la cantidad de sectores que se está expresando ante todos los diputados y que nos están explicando aparte de manera muy firme con mucho conocimiento por qué tal el artículo tal inciso tal capítulo destruye sectores genera consecuencias irreparables para regiones para fuentes de empleo que tenemos la obligación de reflexionar y intentar frenar este delirio Melinda Fleiderman es la conductora de este programa y le va a hacer alguna consulta hola diputada ¿cómo le va? gracias por este momentito con nosotros recién estábamos consultando con mis compañeros si existía la posibilidad de poder sesionar este fin de semana sobre la ley de bases y principios usted ¿qué información tiene para compartir con nosotros al respecto? bueno estamos todos convocados a estar en Buenos Aires estamos en estado de alerta esperando a ver qué sucede entiendo que por reglamento se requieren siete días para la convocatoria pero que también pueda haber negociaciones de último momento y que el oficialismo logre los dos tercios que necesita para que esto ingrese directamente al recinto así que nada lo que nosotros entendemos es que esto está en manos de los radicales de pichetos es decir los votos que hoy diferentes sectores de la sociedad civil están buscando para ponerse hasta la ley ómnibus y que bueno es un final abierto yo hoy no puedo adelantarles qué va a suceder el fin de semana porque tampoco el oficialismo lo sabe son cosas que se están discutiendo en este mismo instante en este mismo instante en estas horas bien diputada ustedes tuvieron alguna reunión de bloque hoy de cara cuál va a ser el comportamiento que tengan no no hemos tenido tiempo de tener reunión de bloque aún porque estamos desde la mañana escuchando a los diferentes sectores en esta tercera jornada que se está expresando la sociedad civil ante este plenario de comisiones pero seguramente la tendremos más tarde diputada de todas las exposiciones que se escucharon que como usted decía pertenecen a sectores muy variados cuál le pareció destacable atendible en qué sentido cree que debieran incorporarse de todos los capítulos modificaciones todas son absolutamente destacables y atendibles por ahí hay una que me llama la atención este porque es muy emblemática que tiene que ver con el sector cultura es muy emblemática para atender porque en realidad el sector cultura produce un valor agregado y pretender destruir aquello que funciona bien entidades autárquicas como el INCAN el Instituto del Teatro etcétera que no solo se autofinancian sino que generan divisas para la Argentina de valor agregado es decir destruir este mito de que del impuesto de los argentinos se están pagando o financiando el teatro o el cine o los artistas todo esto es una gran mentira lo han explicado perfectamente bien los diferentes expositores y aparte están en las leyes y esto lo tomo porque realmente no solo es emblemático sino que detrás de las industrias culturales hay más de un millón de puestos de trabajo y de familias detrás de esos puestos de trabajo y esto también da cuenta del paradigma con el que se ha armado esta ley primero un gran engaño social y segundo pretender construir la subjetividad en la sociedad de que con el bolsillo de todos los argentinos y argentinas que trabajamos estamos financiando una actividad de élite o artistas o escritores habiendo prioridades porque los niños se mueren de hambre u otras cuestiones que también son reales lo que no es real es que la plata que se le quita al sector cultura va ni a resolver la indigencia ni la pobreza ni de los niños ni las escuelas ni la construcción de nuevos hospitales ni nada de todo eso por el contrario perdemos recursos perdemos prestigio perdemos ingresos de divisas del exterior y dejamos sin trabajo a más de un millón de personas por eso lo tomo como algo emblemático ¿no? Diputada por último ¿usted integra alguna de las comisiones del plenario? No de las tres comisiones que están en este plenario no integro la cuarta comisión que ya fue constituida de asuntos exteriores y si denuncio como lo hacemos varios que debieron haberse constituido varias comisiones porque en este plenario con estas tres comisiones estamos atendiendo una cantidad de temas que debieron haber pasado por sus comisiones específicas sea el caso de cultura que recién mencionaba o educación o medio ambiente o tantas otras porque es una ley que atraviesa que daña y que ataca sectores con un nivel de profundidad que requería proporcionalmente el mismo nivel de profundidad y debate en cada una de las comisiones Le agradecemos mucho su tiempo fue muy amable diputada No, gracias a ustedes Gracias Gonza volvemos a vos en cuanto lo dispongas gracias Cuando lo dispongan ustedes Meli cómo no será un placer Ahí debajo están viendo un recuadro que muestra en tiempo real lo que sucede en este plenario de comisiones que hoy por tercer día consecutivo está recibiendo las voces de los distintos expositores que representan sectores de los más variados Decíamos en general estos sectores se han acercado por motus propio a alguna bancada a algún diputado para poder expresar de manera privada primero sus inquietudes y esto se tradujo en algo que decías vos Leo en la presentación formal de que se los escuchara de que se los incorporara dentro del trabajo del plenario Exactamente sí justamente que digo que estén ahí que decía la diputada también Lorena Pocoy no es vinculante lo que dicen no es que van a exponer ahí y se va a tomar esa consideración y se va a volcar al proyecto pero por lo menos que lo puedan expresar lo venían haciendo indirectamente como se hace siempre en cualquier proyecto a través de los diputados de hecho la mayoría de los que están desfilando en estos tres días por la comisión ya estuvieron en forma particular con cada uno de los bloques o a veces con dos bloques al mismo tiempo pero la idea es que lo plantearan que quedara asentado de hecho te queda asentado en la versión taquigráfica de lo que es la comisión cuál es la posición de ese sector que el día de mañana no se puede decir no bueno nadie se quejó nadie dijo nada bueno está asentado en lo que es la formalidad de los testimonios que se escuchan en la Cámara de Diputados eso es importante seguramente los bloques que reciben o que están más cercanos a recibir estas consideraciones como Unión por la Patria la izquierda incluso algunos del PRO o del radicalismo en lo que tiene que ver con educación lo van a plantear cuando negocian con el oficialismo para ver cómo se modifica el articulado eso es lo que decía anteriormente que todas estas exposiciones si bien no son vinculantes sino tienen que ver con muchas veces con la discusión del articulado si van sentando posiciones que pueden modificar la postura de algunos diputados que estaban en el centro digamos del debate entre las posiciones más duras en el rechazo que es Unión por la Patria y más a favor la de obviamente el oficialismo escuchemos lo que pasa ahora en la comisión Marcos Ezequiel Filardi es el que está hablando como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio así una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos pretende zanjarse por arriba sin debate específico en el marco del tratamiento exprés de una ley ómnibus y en sesiones extraordinarias permítaseme agregar acá que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOP realizada en 1994 llevó dos años de tratamiento de discusión en este Congreso de la Nación y ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes sin dar siquiera a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara como correspondería habitualmente y sigo con el pronunciamiento la adhesión a UPOM 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria reconoce mayores derechos del propiedad intelectual sobre las semillas amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer uso propio de sus reservas de semillas extiende la protección también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas gracias señor presidente lo que está en juego diputadas y diputados en el artículo 241 del proyecto de ley ómnibus es trascendental quien controla las semillas controla la cadena agroalimentaria y por lo tanto la disponibilidad calidad y precio de los alimentos de nuestra población permítame agregar acá que lo único que se opone al día de hoy al control absoluto de un oligopolio de 4 o 5 empresas a nivel global es el uso propio gratuito reconocido por la ley de semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido y que se enmarca en una concepción del derecho de las y los agricultores tal como contempla el tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación el TIRFA por todo esto las organizaciones firmantes le reclamamos al Congreso de la Nación el más contundente rechazo a la adhesión a UPOV 91 prevista en el artículo 241 del proyecto de ley Omnibus en amparo de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo para finalizar señor presidente quisiera hacer propias las palabras de Carlos Vicente defensor de las semillas como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad quien en 2018 dijo lo único que han hecho es apropiarse de nuestras semillas y eso es apropiarse de nuestro derecho a la alimentación por eso sabemos que no lo vamos a permitir cuidando las semillas multiplicándolas y luchando porque sin tierra sin semillas y sin agua no nos alimentamos la soberanía alimentaria y las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad son banderas que no vamos a bajar nunca muchas gracias señor presidente bueno ahí estaba la exposición de Filardi sobre la cuestión de la soberanía alimentaria y hacía mención porque hubo distintos expositores en relación a la cuestión alimentaria refiriéndose en qué sentido se afecta precisamente este concepto de soberanía alimentaria un país que como la Argentina que es gran productor de alimentos de granos pero que se viene explicando a través de distintas exposiciones que resultante de distintas restricciones legales muchas veces ese alimento no alcanza a cubrir la demanda del país y muchos de los alimentos en realidad se van al mercado externo sin cubrir la demanda del mercado interno es un poco lo que queda expuesto o revelado no solamente con la exposición de Filardi sino también cuando hablaron del banco de alimentos que es un organismo muy importante por su trabajo de asistencia social que brindan en nuestro país habló puntualmente del tema ley de semillas que es un tema que toca la ley de bases que es sobre lo que dicen estas organizaciones y quedó claro recién es que la semilla controla la soberanía alimentaria dijo Filardi que es una denuncia que tiene organizaciones del campo por la alimentación que esto beneficia a las grandes empresas del agronegocio en contrapartida de las más pequeñas el tema se acuerdan ustedes el proyecto de ley del agro bioindustrial que es un proyecto que había incorporado Alberto Fernández en el temario de extraordinarias nunca logró ver la luz entre otras cosas hablaba de la trazabilidad de las semillas también de la posibilidad de poder aportar al mercado externo el producto terminado no solamente la proteína o solamente la semilla o el brote sino el alimento terminado lograr meter con toda la cadena de valor en el mercado externo no se puede tratar el gobierno bioindustrial en algún momento hace varios años ya durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner el frente para la victoria que tenía número propio tampoco pudo tratar el tema de la ley de semillas es un tema que nunca se pudo abordar aquí en la Cámara de Diputados el tema de las patentes y de las semillas sí y con todo el desarrollo tecnológico que está existiendo hoy por hoy para poder precisamente desde la tecnología cuidar al máximo la rentabilidad de los terrenos y de los cultivos hay incluso unas hace un tiempo conocí unas aplicaciones que se venden unos software que se venden a la gente del campo lo cual significa también toda una transición en conocimiento de tecnología porque en general es un trabajo mucho más artesanal que tecnológico pero hoy se ha vuelto mucho más tecnológico que artesanal o que va transicionando hacia eso al menos hay un todos unos fósforos en la tecnología que se hace para hacer un microanálisis del suelo en detalle y poder darle variabilidad de rendimiento a ese suelo lo estoy explicando ya obviamente no soy una persona que forma parte de la industria agrícola pero lo que entendí que lo que se pretende resolver es bueno hoy en esta parcela que tiene este determinado componente de tierra de piedra de raíces de luz de aire de agua que se yo acá sabemos que va a poder crecer naranja y en este otro pedacito en este otro costadito porque se analiza con un software vamos a poder ir por los limones entonces en un mismo territorio se puede dar multiplicidad de cultivos se pueden rotar fácilmente los cultivos y se puede cuidar específicamente una palabra que es muy sensible que es la de los agrotóxicos o los pesticidas que se echan para poder cuidar toda esta cuestión hay una empresa que además es una empresa china que trabaja en nuestro país con esta cuestión con el tema de llevar al máximo los recursos tecnológicos al campo para poder resguardar esos cultivos desde el granizo hasta las plagas hasta las inclemencias del tiempo pero bueno no soy una experta solo que hace un tiempo me había metido un poquito ahí en esa cuestión nos quedó pendiente el tema de la sesión del sábado antes de la entrevista bueno ahí la diputada dijo que están atentos a mencionó una palabra clave Leo también antes que es posibilidad es una posibilidad hoy en día que pueda haber sesión quizás objetivo de máxima del oficialismo poder tener dictamen en los próximos días hoy temprano cuando estuve por la comisión me hablan de que hoy dan casi por cerrada las exposiciones con la jornada de hoy y ya va a quedar abierto a una reunión para firmar dictamen dependiendo de cómo vean el panorama de cuántos diputados van a anotarse para hablar en esa reunión final de comisión de plenario dependiendo de eso se va a evaluar si se necesitan dos días para que hablen los diputados o en solo uno agotan en la lista de oradores y pasan a la firma del dictamen hoy lo decía perdón me parece que unión por la patria no va a dejar que se agote en un día va a anotar a todos los que pueda allí hay que ver de la libertad avanza donde dicen los viejos oficialistas entre viejos oficialistas en cuanto a cantidad de años acá como Miguel Pichetto le dice bueno que hable la oposición y el oficialismo tiene que acotar lo más posible el debate buscar que no sea largo y tratar de sacar las leyes ahora si se van a anotar todos los uniones por la patria y como contrapartida los de la libertad avanza para contestarles en el debate se van a anotar todos se les puede hacer largo allí los de la libertad avanza tienen que buscar decir bueno elijamos 4 o 5 de los más importantes o que cada uno de los que habla los haga por un tiempo más acotado entonces si se puede agilizar el debate y darle una dinámica para que se llegue a votar en un día un día y medio a llegar a la firma del dictamen vos mencionas el sector de Pichetto y esta semana esta semana mismo conversamos con la diputada Margarita Stolwizer y ella decía que digamos una de las principales cuestiones que hoy por hoy no terminan de encontrar es quién va a ser el interlocutor designado por parte de la libertad avanza para sentarse a acordar y en qué plazos cuáles van a ser esas modificaciones que van a ser incorporadas eso empezó ayer eso los interlocutores se venía diciendo esto hasta hasta la semana pasada ayer tuvieron antes de ayer digamos en realidad el lunes el lunes empezaron vinieron interlocutores del poder ejecutivo segundas líneas el vicejefe de gabinete algunos representantes porque la plana mayor hay que recordar la plana mayor del gobierno y los involucrados de este proyecto de ley están de viaje en el exterior con el presidente sí claro el gabinete económico el jefe de gabinete Sturzenegger ni siquiera había venido a la comisión así que no estaba participando tampoco de las negociaciones aquí en persona hay alguien de su equipo hay alguien del equipo de Rodríguez Chirilo que es el encargado de la reforma del Estado del tema de energía que está acá hay alguien del equipo de Sturzenegger que también estuvo ayer y antes de ayer el primer día el lunes se habló de facultades legadas allí hay un principio de acercamiento ayer se habló de cultura de energía por la mañana y el último capítulo fue desde las 5 de la tarde es decir estos funcionarios del poder ejecutivo y los bloques dialoguistas los tres bloques dialoguistas son el radicalismo el pro y este hacemos tratando de llegar a un acuerdo el tema de la fórmula jubilatoria y de cómo van a ser los aumentos de los jubilados de aquí en adelante es lo que por ahora está trabando la negociación si es que se la puede llamar así y están esperando una respuesta del ejecutivo que llegaría les dijeron entre esta noche y mañana a la mañana sobre lo que se habló hasta ahora hoy los diputados de esos tres bloques están esperando que la respuesta llegue hoy para definir qué se hace jueves y viernes con la posible reunión que va por el dictamen porque se tiene que definir si se sostiene este objetivo máximo y esta posibilidad de sesionar el fin de semana el sábado la reunión plenaria para el dictamen tiene que aparecer jueves o viernes lo que dicen los tres bloques opositores y es el tema que es el eje de la discusión de hoy es que quieren que los jubilados los jubilados de todas o por lo menos de la mayoría de los montos de jubilaciones no queden abajo de la inflación no solo los de la mínima que les garanticen claro que les garanticen la redacción que tiene el poder ejecutivo es como que solo garantiza a los de la mínima entonces ahí hay un punto de diferencia porque el que tiene la mínima más un 10% está en una situación muy desventajosa porque hoy un 150 o un 200 mil está sobre la mínima claro entonces estos sectores de Lex juntos por el capital no tiene bono exactamente no tiene bono entonces y no tendría un beneficio de anclaje para superar la inflación después les quiero consultar cuáles son dentro de todo un poco lo que conversábamos recién con las dos diputadas incluso de colores políticos contrapuestos o por lo menos equidistantes cuáles son aquellas modificaciones que ustedes perciben van a ser aceptadas pero si les parece me lo responden en un ratito después de la pausa porque tenemos que ir al corte les repito quieren ver en vivo la comisión lo que está pasando los expositores sin interrupciones se meten en el youtube de la cámara de diputados y ahí pueden poder tener todo el trabajo e incluso ir para atrás y revisar algunos testimonios en particular que los venimos mencionando esta tarde ya venimos pausa corta DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo libertad de expresión pluralidad de voces DTV es todo lo que en democracia un país debe ser DTV es tu voz en el congreso seguí eligiendonos DTV el periodismo en el congreso ellos son tu voz en la primera edición DTV el periodismo en el congreso las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente la asignadura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente de la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios DTV es información es diálogo y es análisis DTV es pluralidad de voces es libertad de expresión DTV es federalismo DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso y seguí eligiéndola DTV el periodismo en el Congreso ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el Congreso ¿qué diferencia hay entre la cámara de diputados y la cámara de senadores? la cámara de diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la cámara de senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional el total el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5 pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de seis años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso seguí eligiendonos DTV el periodismo en el Congreso Acá estamos de regreso después de la pausa estamos en vivo las 14 horas en esta segunda edición nos vamos a ver qué es lo que sucede en este momento en el plenario a ver escuchamos que los jubilados podamos seguir cobrando otra muestra de la hipocresía gubernamental es su preocupación por los más débiles este eufemismo es usado para seguir con esta miserable política que ya teníamos de antes de los bonos aplanar cada vez más las escalas reales vinculadas a la cantidad de años de aporte y al valor de los aportes efectuados y junto con eso hay 800.000 juicios que siguen parados en la justicia que esperan que se mueran todos los liquidantes litigantes para que reclaman la actualización de sus valores y así no tengan que pagar nada los haberes van a seguir decreciendo al brutal ritmo de la inflación la devaluación y los tarifanos dice este gobierno que no hay plata para los jubilados en este caso otra falacia más desde que un mentor del actual gobierno Domingo Felipe Cavallo decidió durante el régimen menemista la rebaja de los aportes patronales empezaron a faltar recursos y si a eso le sumamos que casi un 40% de los trabajadores están en negro no por voluntad propia sino por voluntad de sus patronales o sea no tienen aportes jubilatorios y también el hecho de que muchos adicionales que cobran los trabajadores en blanco aún pagados por parte del propio Estado en todos sus niveles están en el rubro cifras no remunerativas o sea que tampoco contribuyen al aporte jubilatorio sale a la luz que el problema financiero que podría llegar a tener el sistema presional reside en la precarización laboral en el trabajo en negro y todo eso es en beneficio de los mismos que se quiere beneficiar ahora los grandes grupos capitalistas ahora encima propone este proyecto legalizar el trabajo en negro para todo emprendimiento con hasta 5 empleados y desde las usinas de la mentira de los troll center tiran la idea de enfrentar pobres les compró diciendo no porque usted nunca trabajó etcétera etcétera no acá el pueblo argentino ha trabajado todo el tiempo y si no existen los aportes no es por responsabilidad de los trabajadores sino de sus patrones comercio gastronomía casas particulares son líderes en materia de trabajo en negro la inmensa mayoría de los pueblos de este país trabajó toda su vida en particular las madres en tareas de cuidado y hoy se les quiere quitar el derecho a la jubilación rejos de resolver el tema de la informalidad el gobierno lo avale lo amplía en realidad que es lo que quieren transformar la jubilación en una suerte de asignación universal por viejo no por hijo por viejo forzando a aquellos que puedan no es cierto porque no están en negro cobran salario un poco mejor a tener que volcar aportes al sistema espurio de la jubilación privada donde lo único que ganan son los bancos las comisiones y los jubilados como lo hemos visto en Chile y en otros países cobran miseria otro negocio para los bancos por eso consideramos que una verdadera necesidad y urgencia es que los que tienen los adultos mayores de este país es que establecer norma plá en los 90 decía 450 de mínimo en aquel momento con la ley de conversibilidad 450 pesos eran 450 dólares bueno hoy estamos como en la época de norma plá no es cierto por eso nosotros decimos que una verdadera necesidad y urgencia es un haber mínimo de 500 mil pesos su proyección en todas las escalas la indexación mensual por inflación y por los aumentos salariales de jubilaciones y pensiones el 82% móvil sobre los mejores salarios basta de trabajo en negro de sumas no remunerativas restitución de los aportes patronales condena a todos los evasores rechazamos el traspaso del fondo de garantía sustentable al tesoro es uno de los más grandes de América Latina y es absolutamente super habitario y deben ser para evitar las cosas que ya conocemos los propios jubilados quienes tienen al frente de ANSES del PAMI y de las cajas provinciales la elección directa de los directorios de todas esas entidades por todo esto hacemos un llamado a los diputados a los senadores a rechazar el DNU y la ley ómnibus y sobre todo llamamos a la más amplia unidad de los trabajadores activos y jubilados para parar este miércoles 24 llenar todas las plazas del país en rechazo a este verdadero genocidio social que se hace con los mayores a los jubilados y a las jubiladas nos robaron todos los gobiernos desde el 83 a esta parte y ahora mi ley Caputo y su capitalismo inhumano nos quieren terminar de desplumar nosotros decimos basta rompamos la cadena de la motosierra nada más muchas gracias 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 señor Eduardo Manuel Martínez Eduardo Martínez un jubilado hablando de lo que estábamos mencionando recién dentro de este criterio de semaforización que estableció la UCR parte del PRO y también parte de Hacemos el bloque que integra o que lidera Miguel Ángel Pichetto el tema de la fórmula jubilatoria o la eliminación de la fórmula jubilatoria está en rojo en el sentido de que sería un artículo que tal como viene la ley de bases y principios para ese sector de la oposición no pasaría así como está pareciera que ese sector de la oposición dialogista como se lo suele denominar no está dispuesta a votarlo apoyarlo y por eso estaría otro canal de negociaciones que describía muy bien Leo recién que se dieron durante los últimos dos días en el palacio legislativo con varias reuniones consecutivas separadas temáticamente donde la última y la más fuerte fue la que tuvo como tema principal la emergencia en materia previsional que incluye la suposición de la fórmula actual de ajuste de la jubilación ahí lo que están diciendo es lo que te decía estos tres bloques quieren que diga explícitamente que no va a ser inferior los aumentos no van a ser inferiores primero mensuales están tratando de que sean porque también el proyecto original dice que el poder ejecutivo fijará con qué periodicidad entonces están diciendo que sean mensuales y por inflación es decir esta oposición quiere que se garantice que van a ser mensuales por inflación y que eso esté explícito que sea por lo menos para el 80% lo que te decía en el bloque anterior para el 80% de los jubilados no solamente para la mínima porque están notando que se vieron muy afectados los que están un poco por encima de la mínima desde el oficialismo desde la libertad avanza se les dijo es difícil que pueda ser por inflación le podemos poner una especie de reacción que se va a atender a que no se pierda el poder adquisitivo de las jubilaciones más vulnerables o de las mínimas en esa instancia tan de negociación no les convence a los tres bloques esta reacción de que se va a asegurar el poder adquisitivo dicen que es como muy ambigua o muy vaga o que puede tener muchas interpretaciones que es afectar el poder adquisitivo claro en eso va los reclamos o los comentarios en relación a la cuestión de la reforma previsional hoy también habló estaba recordando a propósito de lo que decías vos otra representación que tiene que ver con los monotributistas no sabía ni que existía esta asociación este círculo de personas representados por una abogada que fue la que expuso del norte del país no recuerdo exactamente que provincia creería que de salta en relación de la situación de todos los monotributistas diciendo bueno el tema de las escalas de que se puedan ir actualizando esas escalas a partir de las cuales no se genera ese salto ese famoso salto al vacío al régimen general que termina asustando a todos y todos te dicen no me quiero pasar de determinada facturación porque paso a este régimen general que cuando escuchas a alguien decís o sea es la muerte parece o que ha sido ese régimen porque tiene muchas obligaciones después es difícil salir y por ahí estás en una facturación fluctuante que después no vas a llegar a ese monto y ya quedaste entrampado lo que produce o la contradicción que produce es que tal vez vos empezás a facturar un poco más por tus servicios después cuando saltás al régimen ese momento del salto al régimen esa primera parte que puede ser un año pueden ser algunos meses termina terminas viendo menos dinero que el que supuso ese aumento a tu facturación entre otras cosas perdés el beneficio de la obra social que si tenés con el monotributo responsable inscripto ya no tenés más ese beneficio y tenés que pasar a una prepaga es un gasto extra lo que ganás de más respecto al monotributo lo neutralizás por un montón de pagos que tenés que hacer por esto que dice Marcos que perdés algún beneficio que te lo tenés que sostener por tu cuenta entonces por eso la gente está en eso de pasarse o no pasarse y la otra situación que se da mayormente es que si vos hay monotributo también para pequeñas muy pequeñas empresas que tienen una o dos contrataciones nada más que te permite alguna escala superior del monotributo todavía sostenerte cuando ya te pasas un poco ya tenés que claro esto tiene que ver con la creación de una categoría que es algo así como un monotributo eventual o una cuestión como poder contratar personas un puente lo llamaban en el anterior oficialismo sí el asunto con el paso de una categoría a la otra es lo que decía Leo que una vez que te pasas esa categoría tenés que tener una permanencia de tres años independientemente de tu nivel de facturación y el otro dolor que se produce tiene que ver con que muchas veces si vos tenés un contrato anual supongamos entonces vos durante los primeros seis meses con la facturación que generas no te pasas cuando te pasas muchas veces no te afectan el monto total del contrato pagándote además el IVA porque ese contrato ya está establecido por un determinado monto de mono de modo que lo que no podés hacer es retocar el monto total de ese contrato entonces terminás pagando el IVA vos y haciendo el salto de categoría con todo lo que eso supone entonces la primera parte es realmente un desbarajuste para el salario del trabajador la abogada explicaba ¿no? quiénes son los monotributistas hoy es un régimen de muchos trabajadores que están de esta manera ofreciendo sus servicios quiero que repasemos un momento que recién mencionábamos con la diputada Villaverde hace instantes en el móvil que es la exposición que tuvo la mamá de Chano Charpentier Marina es una mujer que no suele tener mayor presencia mediática trata de no hablar de su caso aunque es públicamente conocido por el dolor que produce porque además se trata de la salud de su propio hijo pero presten atención porque el nivel de conocimiento que Marina ha logrado tener sobre la materia la cuestión de la salud mental y de la drogadependencia es realmente para prestar profunda atención ¿por qué habla ella? ¿por qué está citada? ¿por qué fue convocada como una de las expositoras? bueno ¿por qué? la ley de bases y principios hace alusión a la cuestión de la ley vigente de salud mental escuchen primero que nada quiero decir que celebramos Estela y yo y todas las madres que nos acompañan que por fin se hayan decidido a poner sobre la mesa la ley de salud mental 26.657 contra la que no tenemos ni bronca ni estamos en contra simplemente creemos que es una ley que quedó vieja que cuando se hizo no intervinieron las personas que tenían que intervenir los psiquiatras los médicos los especialistas entonces los artículos que propone la ley ómnibus estamos interesados en sentarnos a una mesa a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen muy interesantes que nos ayudan y que van a ayudar a las madres que están desesperadas primero la ley habla de manicomios y propone cerrar los monovalentes yo me pregunto ¿qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? ¿por qué si existe la Santa Lucía el Argerich o sanatorios especializados en cardiovascular? ¿por qué no puede haber un hospital psiquiátrico donde vayan las personas que realmente necesitan ser atendidas en un hospital psiquiátrico? ¿por qué las comunidades terapéuticas no están supervisadas son un desastre las becas que dio el Sedronar son paupérrimas no sirven para tener calidad no sirven para profesionales ¿por qué los que defienden la ley hablan de que el hospital es la cárcel o que adentro se asocia con la tortura o con la ESMA? por favor señores dejemos de mirar para atrás y miremos para adelante el presente nos llama a la puerta los pibes están muriendo el fentanilo llegó a las calles de la Argentina las personas la cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo mi hijo se quiere internar y no hay donde porque realmente no hay donde los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional y porque un enfermo mental de cualquier clase una persona con bulimia con anorexia con depresión con adicción o con bipolaridad o con esquizofrenia no tiene derecho a ser respetado a tener un lugar con especialistas celebramos la interdisciplina de la que habla la ley celebramos que hablen de prevención nosotros tenemos un lugar que son los colegios tenemos a los chicos que van a ser el futuro de este país en un colegio pudiendo hacer prevención pudiéndoles contar lo que hace el alcohol en sus cerebros lo que hace la marihuana lo que hacen las drogas pero no hay realmente no hay educación en esto porque se tiene miedo de hablar y los pibes nos dan diez vueltas en el aire señores legisladores la ley será muy buena pero es teórica es lo mismo que si mi ley hoy dijera saco una ley para que desaparezca la inflación no se puede desaparecer la inflación hay que tomar medidas para eso bueno la ley será teórica y defenderá el derecho humano me pregunto que derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar que no puede convivir que no puede crear un hijo y que no puede convivir en la sociedad entonces que es más importante la salud o el derecho humano que está defendido por la constitución necesitamos que los legisladores salgan a la calle recorran las villas vayan al interior profundo las madres van a los hospitales y le dicen que el psiquiatra viene en seis días y muchos casos tenemos de madres que vienen al grupo a decir mi hijo o mi hija ya murió porque no pudo esperar al psiquiatra porque el psiquiatra no llega porque atiende una vez por semana necesitamos especialización yo soy la muestra lamentablemente de que si las personas que cuando yo llamé a la guardia porque mi hijo se estaba muriendo las personas que vinieron hubieran tenido un protocolo de acción hubieran tenido los elementos adecuados hubieran estado especializados en enfermedad mental mi hijo hoy tendría un riñón más el vaso y una parte del páncreas gracias a Dios él está bien pero saben por qué está bien saben por qué mi hijo está bien porque puede pagar tratamientos y puede pagar psiquiatras esta ley está hecha para gente con dinero la exposición de Marina Charpentier como parte de un colectivo de familiares que tienen un padecimiento muy muy grande que es tener un hijo con adicciones o en situación de consumo problemático entre otras problemáticas que tienen que ver con el enorme inmenso y vasto mundo de la salud mental quiero presentar a Estela Mauri ella es operadora socioterapéutica estaba en el tape justo sentada al lado de Marina Charpentier porque es la fundadora de precisamente la asociación civil la madre marcha que integra a Marina Estela muchísimas gracias por venir muchas gracias vos sos especialista en drogadependencia y tu trabajo como operadora socioterapéutica antes de fundar esta asociación tiene que ver con acompañar a los chicos en consumo problemático yo trabajaba en un lugar donde los días jueves estaba con chicos con problemas de consumo y los días martes atendía a los familiares teníamos grupo multifamiliar ¿en qué sentido ustedes porque vienen trabajando hace mucho para poder perfeccionar la ley de salud mental la vigente ¿en qué sentido creen que como decía Marina Charpentier es una ley que es teórica que no se ajusta a la realidad de lo que les toca vivir? bueno primero y principal es una ley del 2010 que se reglamentó en el 2013 todos absolutamente todos los artículos aprobados en esa ley fue propuesta por X personas pero no fue consultado equipos médicos psiquiatras psicólogos entonces como bien decimos las personas que trabajamos en esto y que estamos en la temática decimos que es una ley de escritorio no es de territorio porque en el territorio se ven otras cosas otra problemática una realidad que no tiene nada que ver con los artículos de la ley entonces nos ha traído muchos problemas por ejemplo a mí yo perdí un hijo hace cuatro años adicto este que por esta ley nunca pude ayudarlo primero ¿en qué sentido nunca lo pudiste ayudar? y porque pide por ejemplo esta ley pide que vos tengas voluntad para internarte la persona enferma de adicciones tiene que decir si me quiero internar bueno yo creo que de 100 personas 99,9 no lo van a decir porque no tienen conciencia de enfermedad entonces no piden ellos una internación y porque precisamente Estela ser adicto es no poder decir no poder decir exactamente exactamente y bueno tenía un trastorno el trastorno bipolar este que mundialmente tiene una tasa de mortalidad del 70% y más también yo en ese momento no lo sabía y vivía solo tenía 31 años y se suicidó hace cuatro años ¿vos no sabías que él tenía que él tenía trastorno bipolar? sí, sí sabía eso sí sabías o no sabías que consumía sabía las dos cosas sí lo que pasa que estaba sin medicación porque no quería no aceptaba la enfermedad y no quería medicarse entonces vivía solo y bueno tomó la decisión de quitarse la vida ¿cómo se llamaba tu hijo? David a partir de ahí yo no dejé de trabajar mi hijo falleció un martes 16 de julio y yo el 23 de julio estaba con los chicos atendiéndolos porque consideré que si me quedaba en mi casa no iba a poder seguir más trabajando y nunca más paré nunca más paramos después bueno estuve en otros grupos de mamás había fundado otro grupo lo dejé no cumplía el objetivo que yo buscaba hasta que conozco a Marina a partir de lo que le pasó al hijo conozco a Marina y bueno con mi hija también y una chica periodista Sandra Bota dos psicólogas un psicólogo formamos lo que es la madre de marcha hicimos dos marchas en el 2022 una en septiembre y otra en agosto perdón una en junio y otra en agosto y al otro año en el 23 lo hicimos en septiembre esas dos marchas que hicimos las dos veces en el congreso escribimos un petitorio y se lo presentamos a quien en ese momento presidía la comisión de salud en el congreso que es Mónica Fein y nunca nunca nos respondió nunca fuimos citadas para hablar de la temática Estela una ley mejor le hubiera salvado la vida a David no tengo la menor duda no tengo la menor duda que sí porque vos cuando tenés un en mi caso a mi hijo él no era dueño de sí mismo porque estaba totalmente esclavizado por la droga y por su enfermedad mental y consumía cocaína para eso están los familiares los seres queridos que vos podés tomar riendas en el asunto seguramente le hubiese salvado la vida a mi hijo si la ley de salud mental hubiese sido diferente ¿en qué sentido hubiera destrabado por ejemplo la internación de David para mantenerlo con vida porque él se termina suicidando porque vivía solo porque nadie cuidaba de su trateamiento no porque no tenía afectos no porque no tenía recursos pero porque estaban inhibidos de poder hacerlo claro bueno por empezar no tenía conciencia de enfermedad si bien él había hecho un tratamiento para las adicciones no no tenía permanencia no tenía permanencia y adhería a los tratamientos pero bueno salía salía y volvía otra vez a la vida y me acuerdo que en una oportunidad estuvo preso diez meses y su abogado defensor me dijo mire necesitamos una dirección para que su hijo salga en libertad entonces yo le puse en acondición le dije bueno de la única manera que yo puedo dar la dirección de mi casa es que mi hijo haga tratamiento pero nótelo doctor le dije porque si no mi hijo sale y otra vez hacemos lo mismo él estaba involucrado además en delitos o se involucraba en delitos como resultado de este problema de salud mental que tenía se involucraba por el problema de salud mental exactamente y bueno esto es algo muy frecuente es frecuente sí es frecuente tenemos miles de chicos en distintos lugares en distintas cárceles que han robado para el consumo propio claro que tienen que tener un tratamiento no cárcel o que atentan contra la vida de otros claro como le pasó al caso de Chano pasó en el caso de Chano pasó con el chico apuñalado en Palermo pasó con el cabo rondán y este muchacho Rodrigo que era esquizofrénico y la familia no lo podía internar Estela vos acá me presentaste ocho puntos que ustedes proponen para que sean incorporados declarar la emergencia sanitaria en salud mental aumentar el presupuesto destinado a salud mental asignar recursos humanos económicos multiplicar lugares de atención tanto para la internación perdón que lea rápido pero es una cuestión de tiempo disponer de equipos interdisciplinarios las 24 horas en hospitales y en centros de salud proveer una red de asistencia de atención domiciliaria informar en escuelas o sea hacer un poco de de difusión sobre estos temas capacitar gratuitamente a maestros profesores policías enfermeros en temas de salud mental facilitar el acceso gratuito a los abogados para el patrocinio legal como te pasó en tu caso e instruir a una o dos o dos personas para que den talleres itinerantes no es que sean poco importantes los leo rápido pero en cuestión de tiempo es bueno lo que contiene o qué opinión que mirada tenés sobre lo que las modificaciones que pretende la ley de bases sobre el capítulo salud mental qué opinión te merece nosotros el grupo en sí lo celebramos porque realmente es lo que necesitamos es lo que necesitamos por ejemplo el artículo 20 por citarte uno de los ocho que es el más complicado en este momento si entra un chico una persona con adicciones a un hospital público qué le van a hacer le van a poner un suero para desintoxicar lo van a tener un par de horas y lo van a evaluar si la persona está bien ubicado en tiempo y espacio le van a dar alta porque no tiene criterio de internación entonces el riesgo cierto e inminente qué pasa deja de ser riesgo una vez que no tiene un arma en la mano o que no atenta contra sí o contra tercero el riesgo no es inminente el riesgo es riesgo siempre y la inminencia se termina cuando entra al hospital no estamos evaluando y estamos quedando mal cortos en este sentido no evaluando un riesgo potencial que es cuando sale de ahí nosotros tenemos casos de padres que sacan al chico del hospital y inmediatamente de la veedera sale corriendo y se va a drogar ¿es algo de lo que uno se puede curar la droga de dependencia? no la droga de dependencia no tiene cura sí tiene tratamiento efectivo se sale realmente se sale hay millones de personas que han salido pero no es curable te quiero agradecer enormemente que hayas abierto tu corazón que nos hayas contado acerca de tu historia y sobre todo que nos ayudes a pensar en qué sentido las leyes pueden ser más humanas pueden estar más ajustadas a lo que ustedes y lo que todos en definitiva nos puede tocar vivir muchísimas gracias por haber venido al contrario gracias a vos gracias a ustedes por haber estado hoy del otro lado nos despedimos y nos vemos mañana por supuesto en esta segunda edición aquí en la pantalla de TV a las 13 horas de TV a las 13 horas